hey qué tal a todos cómo están aquí Tech y bienvenidos a una nueva lectura de parche en esta ocasión tenemos la 5.0 versión 2 porque la 5.0 salió la semana pasada y tenemos una nueva smg que ha llegado a nuestros corazones entonces vamos a leerlo es una lectura de parche muy muy rápida déjenme lo paso a español español LA ok listo entonces tenemos primero antes que nada esto es muy importante para todos los que siempre hayan querido comprar a salva el mundo salva el mundo tiene 50% de descuento de hoy hasta el 30 de julio es decir fin de mes tienen 13 días para hacerse como de un poco de dinero creo que en total serían unos 20 dólares americanos entonces es una gran gran oferta para tener salva el mundo y creo que es el momento perfecto para que lo compren y de ahí puedan obtener bbox de una manera mucho más fácil es una gran inversión si ustedes les interesan nada más la parte de los bbox es perfecto pueden obtener no sé 100 150 bbox diarios si le invierten aunque sea 20 dólares a salva el mundo todo lo que vayan a usar este es skin que se van a comprar lo pueden invertir en esta ocasión en salva el mundo y les va a arreglar muchísimo ahora si pasamos a batalla campal tenemos una nueva arma un nuevo subfusil que es este y mi pensamiento inicial cuando vi esto fue así realmente necesitamos un tercer subfusil porque tenemos el subfusil silenciado subfusil táctico y ahora está este subfusil y oh sorpresa me voy enterando que el subfusil táctico ha muerto el subfusil táctico se ha ido a la bóveda para darle cabida a este nuevo subfusil lo voy a extrañar la verdad era una gran arma pero llega esta otra y tiene unas cosas interesantes está disponible en variantes comunes pocas poco comunes y raras es decir blanco verde y azul y es básicamente igual que la silenciada e inflige un daño de 19 a 21 de daño base ahora yo como soy muy este muy estructurado en algunas cosas tengo por aquí algunas screenshots de las de la táctica porque está tratando de hacer un vídeo en algún momento sobre las mejores armas que podrían tener para la temporada este 4 y así pero bueno el punto aquí es que el daño base de la versión más común este de la táctica tenía 18 y el año más alto estaba en 20 y esto nos da en total un daño que iba desde los 234 dps daño por segundo hasta el 260 daño por segundo dependiendo del fire raid o sea que tan rápido dispare esta nueva este nuevo subfusil estamos hablando de que en general tiene si está de 19 a 21 tiene uno más de daño en la categoría de daño base ahora esto podría ir yo creo que yo esperaría que no fuera más alto que esto porque tener más de 260 de daño en una arma azul es es demasiado entonces vamos a ver voy a sacar una reseña próximamente después tenerla darle un poco de juego esa nueva arma para ver en dónde cabe y si es un buen sustituto para la smg táctica que descansa en paz tiene capacidad para 30 balas tiene menos balas que la táctica que tiene 35 se puede encontrar en botín de piso y en cofres de tesoro y por ahí también se aumentó el daño del rifle de francotirador semi automático de 63 a 66 a 75 78 veamos si así finalmente se puede considerar como una opción viable el francotirador semi automático que por el momento no lo es es superado por mucho por el rifle de caza y por el desarrollo salvo al mundo 50% de descuento lo que habíamos dicho gran ganga aprovechenlo armas y objetos se añadió el rifle de asalto máquina de escribir al diente semanal que básicamente es la cosa está con tambor hola tomicon un arma de asalto medio alcance de medio alcance con un cargador de alta capacidad y patada lateral su perfil de disparo lo vuelve ideal para despejar grupos de enemigos cercanos en enfrentamientos móviles va a estar a partir del día de mañana miércoles 18 a las 8 pm hora del este 7 pm hora de la ciudad de méxico y va a estar hasta el miércoles 25 o sea una semana mismo horario eso es todo son notas de parche muy 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 breves y no estamos haciendo ponerme ahí en la sección de comentarios que opinan de la muerte de la táctica del smg y si ya probaron esta nueva smg que les ha parecido les gustó o no les gustó creen que es una buena adición al juego o simplemente no necesitamos una más de estas armas de corto alcance salen cuídense mucho estamos viendo pronto chau chau